Hola Cotidianos, ¿cómo se encuentran hoy? Hoy venimos a ver lo que es el pueblo o más bien el municipio de Améalco aquí en Querétaro. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos su parroquia, aquí el palacio municipal y parte del centro. Ahorita se los muestro. ¿Ok? Miren, aquí está la entrada a la plaza principal y aquí tenemos la iglesia. Y vemos aquí los representativos que son estos muñequitos a la muñeca Lele, muy representativa de aquí de Améalco. Aquí también podemos ver su kiosco, que tiene doble escalera. Miren, aquí subimos por este lado. Tenemos la vista de todo. Con esta placita. Y bajamos por este otro lado. Uno nos lleva a esta torrecita. Y aquí nos encontramos otra muñequita Lele, hecha de bronce. Y miren, aquí en la placita todo lo que podemos encontrar de artesanía para que cuando vengan aquí no dejen de comprar su artesanía. Podemos ver mucha variedad, de todo tipo, así que para todos los gustos. Cuando vengan a Améalco no se les olvide. Llévense su recuerdito, porque así apoyamos la economía de este lugar. Pueden venir por sus suéteres, sus abrigos, porque aquí esta zona es muy fría. Entonces yo les recomiendo que aquí les compren a todos los locales de este lugar, porque ellos saben todo el frío que se siente aquí. Mucha variedad de toda esta artesanía. Sí, miren, qué hermosa muñeca nos estamos encontrando aquí. Está enorme. Ahí. Los mariachis, los danzantes. Vean toda la variedad que hay de la muñequita Lele. Los abuelitas. Esa es como la... Así que vengan por su muñequita aquí a Améalco. Sí. Esas son como para... Lele, la verdad y la verdad. ¡Gracias! Así que no dejen de venir a visitar este pueblo mágico. Y este pasillo es de los principales aquí en Amealco. Así que cuando vengan no dejen de pasar a este pasillo. Aquí van a encontrar muchas sorpresas. Van a encontrar de todo prácticamente. Pueden encontrar cobijas, toallas, almohadas. No hay tanta variedad ya. Ahorita aquí en Amealco. ¡Gracias! 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 Voy a mostrar un poquito como esta por dentro! Porque acá el acceso de la principal está cerrada porque están reparando. Están preparando la iluminacion. Miren ahí se ve están poniendo los focos. Y acá vemos que en octubre del 2018 Amealco fue declarado Pueblo Mágico. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final gracias por suscribirse Y por estarnos siguiendo, por compartirlo Así que nos vemos en la próxima